Saludos para todos y bienvenidos a ESPN FC, acá estamos con mucho gusto, Mauricio Pedrosa, Rodrigo Faez, Mario Carrillo, un servidor a Alberto Franco, con ustedes, el Atlético de Madrid y el Real Madrid se estarán volviendo a enfrentarse, verán las caras, luego de lo que ocurrió en la Supercopa de España, bien actividad, el día de mañana, en la Copa del Rey, posteriormente, el cuatro de febrero, se estarán midiendo dentro de la jornada veintitrés de la liga, escuchamos reacciones, y platicamos ahora con mis compañeros. Estoy convencido que va a ser un partido más complicado que el partido de la Supercopa, esto es cierto, hay un otro título, hay un otro título, creo que lo van a jugar, este partido lo van a jugar dos equipos que pueden ganar la Copa del Rey, entonces esto aumenta, agrandece la importancia de este partido, que es una eliminatoria directa. No, 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 yo no he puesto contra la cuerda a nadie, yo le tengo a todos los entrenadores, todos los colegas, tengo que respetarlo a lo máximo, porque es un trabajo muy complicado, el nuestro, nosotros sabemos muy bien que cuando las cosas de un equipo no sale bien, el responsable es el entrenador, le deseo a Xavi todo lo mejor, que le vaya bien, y como he dicho muchas veces, tiene todas las herramientas para hacer bien su trabajo. Está claro que no es un partido más de todo, porque obviamente también tiene una eliminatoria por medio, siempre los partidos de liga son muchos, en este no hay margen, ni para ellos, ni para nosotros, así que evidentemente necesitamos a nuestra gente, necesitamos que el ambiente esté como suele estar en el Metropolitano, y ellos con la con la energía positiva que tienen después de haber ganado la Supercopa y haberla ganado justamente, haciendo un buen partido contra nosotros, un muy buen partido contra el Barcelona, un equipo que está en un grandísimo momento de forma, de entusiasmo, y seguramente nos encontraremos con el con el mejor rival. Así el historial que tienen ambos Carleto y Diego Pablo, el Cholo Simeone, en Copa del Rey, tres victorias para Carleto, una sí para el Cholo, además del empate que obtuvieron en una ocasión. Profesor Carrillo, ¿Cómo está? Bienvenido, dice Ancelotti que este juego va a ser más complicado que el que disputaron hace unos días en la Supercopa de España, ¿Estás de acuerdo con eso? Saludo a mis compañeros, a Mauricio, por supuesto, y a Rodrigo. Hola, Mauricio. Y sin duda a ti. De muy complicado, más complicado tremendamente, pero por todo. Primero por la facilidad en que se le presentaron los espacios a Real Madrid contra Barcelona, un espacio grande, y se va a vendar un equipo donde no le va a dar ninguno, le va a agrandar la cancha, ¿Qué te quiero decir? Le va a jugar atrás, le va a reducir los espacios atrás, y eso ahora él va a jugar el contragolpe del técnico de Madrid, entonces va a ser un partido totalmente diferente y muy, muy difícil, muy difícil. Rodri, fuerte abrazo, ¿Qué aprendió el Cholo de este juego que recién disputaron en la Supercopa de España para no cometer esos errores que quizá pudieron haber cometido en aquel partido? ¿Qué aprendió para ser diferente en el juego de mañana? ¿Qué tal, Adal? El saludo para ti, para el 5 millones de euros en Javier Galán que viene del Celta y que no juega. Esa es la máxima diferencia y la máxima lección que no sólo Simeone, sino sobre todo la directiva y la dirección deportiva de Andrea Berta han aprendido de lo que pasó el pasado miércoles en esas semifinales, porque en el resto yo sigo diciendo lo mismo, que el Cholo está haciendo milagros, milagros con lo que tiene y con lo que le dan, porque salvo en la línea de ataque donde creo que hay efectivos de sobra, pero fijaos, hay efectivos de sobra, pero el jugador número 12, que es Correa, ya se lo quieren vender y se lo quieren quitar al Cholo Simeone, pero es que en el resto de líneas lesiones, interrupciones, irregularidad, malos rendimientos, fijaos los refuerzos de la defensa, donde siempre de forma tradicional el Cholo Simeone había sido muy fuerte, pues este año está siendo un coladero, bueno, este año y otros últimos dos, tres años, porque tienes a Savic, han llegado a Pilicueta que viene con la flechita hacia abajo, Soyuncu viene de descender con el Leicester, claro, al final son muchos los motivos que hacen que la balanza se vuelva a decantar hacia el Real Madrid, que sigue siendo el favorito para mí. El tema, Mau, te mando un abrazo, es que con este Atlético de Madrid en esta misma temporada hemos estado en diferentes escenarios, arrancamos diciendo, bueno, puede andar bien, pero después dijimos, ojo, que es el gran candidato al título, y luego vino diluyéndose, ahorita lejos ya de puestos de, o no lejos, pero fuera de puestos de Champions, ¿qué ha pasado entonces con este Atlético que menciona muy bien, Rodrigo, pues no ha invertido como sí lo han hecho sus cercanos competidores, ¿no? Un gran abrazo para los tres, yo no sería tan tan drástico ni tan severo como fue Rodrigo Faiz con el Atlético de Madrid, porque no creo que podemos equiparar las expectativas ni la capacidad, además, de gestión del Real Madrid al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, por más de que haya dado pasos hacia adelante en los últimos diez años, todavía está lejos de mucha de la capacidad que tiene como institución el Real Madrid. Se ha acercado y tal vez con eso es suficiente, pero es verdad que para esa temporada yo era de aquellos que creía que la ventana para el Atlético de Madrid no podía estar más abierta, con un Barcelona que ya identificábamos vulnerable, con un Real Madrid que era una incógnita, la vida sin Karim Benzema, y después cómo se le iban cayendo efectivos, comenzando con Courtois, Militao, ausencias prolongadas de Vinicius, el lateral izquierdo que sigue siendo un enigma en el Real Madrid. Yo decía, esta es la oportunidad para que el Atlético se separe, por lo menos en la primera parte de la temporada, y se consolide como candidato al título, pero es que es un equipo inconsistente, y ese es el gran problema del Atlético de Madrid. Pasa por que también se le han caído efectivos, sobre todo en el medio campo, ahora parece que tiene un equipo más sano y más capaz el Cholo Simeone, y cuando llegaba con esa formación de la que pensábamos, ok, tiene el medio campo que le gusta al Cholo, tiene arriba a Morata y a Griezmann, este es el partido en el que le va a ganar al Real Madrid en eliminación directa, se come cinco, ningún equipo le había hecho cinco goles al Atlético de Madrid dirigido por el Cholo Simeone, nunca había pasado, por supuesto que hubo tiempo extra que considerarlo, y así tiene que ser, pero creo que esa inconsistencia que arrastre el Atlético de Madrid esta temporada es la gran diferencia, va a ser la diferencia mañana en el partido por Copa del Rey, no lo sabemos, es claramente un partido mucho más importante para el Atlético de Madrid que para el Real Madrid, porque el equipo colchonero no se puede permitir en un lapso de diez días menos de una semana ser eliminado de dos torneos, de dos trofeos por el Real Madrid, entonces sí creo que ante esa urgencia y necesidad creo que veremos una mejor, una mejor versión del equipo del Cholo. ¿Coincides con eso que dice Mau, Mario? Si es más importante para el Atlético de Madrid lo que pase mañana, el resultado, porque del otro lado está el Real Madrid que siempre dice, tiene que salir a ganar todas las competencias en las que participa, ¿para quién dirías tú es más importante ganar mañana? No, bueno, primero, el Atlético sería muy pero muy importante ganarlo, por cómo es el equipo, estoy de acuerdo con mis compañeros en todo, inconsistente, que no tiene fondo de armario, pero aparte sabemos del estilo, del estilo que juega el Cholo Simeone, que le gusta jugar con cinco atrás, ataca con los dos laterales y tiene a Griezmann y a Morata, que los dos está acostumbrado a solucionarle, no tiene volantes que pisen le da, son volantes marcadores, por ahí Llorente llega por derecha, tiene cambios para mí, muy buenos cambios, pero lo más importante de este partido es la forma en que le va a jugar, lo va a jugar a contragolpear y eso le hace mucho daño, mucho daño al Madrid, yo creo que mañana el partido está para Atlético de Madrid, bien, bien. ¿Tú ves ganando mañana en Atlético? Sí, sí. Ok. Rodri, por lo que tú sabes, información que siempre tienes privilegiada, muy cercano siempre a los vestidores, claro, no es la excepción con el Atlético de Madrid, ¿qué repercusiones tuvo esa derrota contra el Real Madrid en la Supercopa? ¿En qué afectó, en qué dañó, en qué lastimó, como para pensar que para ellos esta es una especie de revancho? Sobre todo que es un partido o una eliminatoria partido único y eso es algo que en el Atlético de Madrid saben que más allá de caer eliminados y no ganar la Supercopa ni disputar la final de la Supercopa de España, saben que se la pueden quitar al Real Madrid, ya no es cuestión solo del amor propio que ellos tienen para intentar darle la vuelta porque hay una rabia contenida, también un cierto porcentaje de impotencia por el hecho que comentabais del tema físico, es decir, hasta el gol de Carvajal en el último instante de los 90 minutos el Atlético de Madrid estaba dentro de la eliminatoria y había pasado la final casi de forma irrutual y entonces hay un poco de bronca en el vestuario del Atlético de Madrid para intentar mañana darle la vuelta a lo que pasó hace una semana y sobre todo con la intención de decir, oye, vamos a jugar en nuestro campo, vamos a tener el factor cancha a favor con nuestra gente, cosa que en Arabia fue todo lo contrario porque toda la gente iba con el Real Madrid y eso precisamente lo saben los jugadores, saben que además es una revalida para muchos de ellos de darle o quitarle la razón a Simeone para intentar revertir la situación a nivel individual de jugadores que no jugaron el pasado miércoles y que quizás sí que puedan tener la oportunidad mañana y sobre todo para darle una alegría a la gente en forma de eliminación al Real Madrid porque es un partido que puede ser factible para el Atlético de Madrid, estoy con el profe de que en ese aspecto el Atlético de Madrid puede tener la chance. Déjame agregarle algo a lo que dice Rodrigo porque creo que ahí encontramos para mí el impacto que tuvo la derrota de la de la Supercopa. El Atlético de Madrid no va a ganar la liga, estamos de acuerdo, ¿no? No va a ganar la liga el Atlético de Madrid, no, no, no va a ser la épica y no lo va a alcanzar. No ganó la Supercopa de España, no es ni de cerca uno de los favoritos para ganar la UEFA Champions League, ni de cerca es hoy esta versión de Atlético de Madrid un favorito para ganar la Champions. Esta es la última oportunidad de que esta versión del Atlético de Madrid que refrendó la posición del Cholo Simeone al frente del equipo porque cada vez que se tambalea salen a decirnos que está fin. No ganar nada esta temporada después de que el equipo, más allá de que Rodri tiene razón, está armado con Madrid. No, pero ¿qué equipos están armados como el Real Madrid? Muy pocos en el mundo. Tres, cuatro máximo. Pero yo sí creo que en términos de jugadores que él quería para jugar como él quería, no sé si el Cholo ha tenido mejores equipos que este que tiene. E irse sin un título, yo no sé si a lo mejor es la última señal que necesita el Atlético de Madrid para decir, no es un problema el Cholo, pero a lo mejor se necesita ya, ahora sí, otro discurso, otros métodos, otra manera. Pero acaba de renovar el contrato, Mau. Para sacar el equipo adelante. ¿Se acaba qué, perdón? Acaba de renovar hace muy poco su contrato como técnico del Atlético de Madrid. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Todos los contratos, como abogado te lo digo, están hechos para romperse, por eso tienen cláusulas, pero pero a partir, a partir de qué? A partir de qué lo vamos a refrendar, nada más porque está firmado el contrato o porque va a llegar otro año en que el Atlético de Madrid si pierde mañana contra el Real Madrid. Va a fracasar rotundamente, va a fracasar. El año pasado no se metió ni a la Europa, elige en Europa. Entonces, ¿qué más alarmas queremos? Pero Mauri, Mauri, no estoy nada de acuerdo porque no podemos hablar de fracaso cuando no hay inversión. Es que, vuelvo a repetir, la única inversión de este verano de la dirección deportiva del Atlético de Madrid han sido 5 millones de euros para un jugador Javi Galán que viene rebotado del Celta y que no juegan ni los partidos de los jueves y que el otro día en reivindicación pública, Simeone, en ese último tramo del partido contra el Real Madrid, lo pone de doble pivote. Para decirle a los de arriba, os he pedido una sola cosa en verano que fue reforzar la defensa y me habéis traído a un defensa que ha bajado con el Leicester. Me habéis traído a un tío, Azpilicueta, que no lo quería el Barça y que viene rebotado del Chelsea gratis y ya obviamente en el último tramo de su carrera. Y me habéis traído a un hombre invisible en el puesto de 5, por lo cual en el primer partido de Liga se me lesionó a Coque y tengo que reconvertir a Barrios, que se me vuelve a lesionar porque no tengo fondo de armario y no tengo rotaciones. Entonces déjame cambiar la ecuación. Y llegó también Rodrigo Riquelme, o sea, de regreso, era un futbolista que tenía prestado, que había jugado muy bien y que creo que no se le ha aprovechado como se le debería de aprovechar. Es un futbolista que la temporada pasada en el rayo brillaba, corría, estaba para, correcto, perdón, gracias, en el Giron estaba para todos lados y acá creo que no, a lo mejor es, Rodri, el entendimiento para Simeone, de que a lo mejor más no va a poder hacer, de que tal vez él llegó, que si no lo queremos ver desde el lado del Atlético para despedirlo, a lo mejor para el lado del Cholo. Es decir, a lo mejor ya di lo que le tenía que dar a este club y puedo entonces a lo mejor, mercado le va a sobrar a Simeone como entrenador si quisiera cambiar. No, seguro, seguro, pero yo tampoco coincido, igual que Rodri, no coincido con lo que estás diciendo porque para hacer la evaluación del trabajo de un técnico, y quién mejor que Mario para que nos lo diga, tendrás que ver qué le diste y qué fue lo que hizo a partir de lo que le entregaste. Yo sé que tú no eres muy partidario, muy fan del Cholo, Mario, pero para ti vuelve a cobrar nivel, vuelve a estar en la discusión el tema de se acabó el discurso del Cholo, ya no hay efecto, si es que mañana son eliminados del que como plantea Mau, y en eso sí estoy de acuerdo, parece ser el único título cercano al Atlético de esta temporada, o sea, si fracasa en Copa del Rey, se acabó todo y vamos por otro entrenador. Te iba a decir algo, primero, no es que sea fan o no sea fan de un entrenador, simplemente analizo, soy analista. Ahorita, por ejemplo, no es que no me guste, yo veo a Atlético de Madrid jugando igual 10 años, igualito. Al inicio de temporada jugaba igual, correcto. No, Mario, al inicio de temporada fue ofensivo. No, 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 discúlpame, se echa para atrás y juega el contragolpe, eso le encanta, se siente bien, no tiene otra forma. Yo veo, por ejemplo, Ancelotti se quedó sin tantos jugadores y puso a un volante defensivo de defensa central y después a Camavinga lo aventó del lateral izquierdo. Lo que hizo ahora contra el Barcelona fue alarde de estrategia, tranquilo a las espaldas con Vinicius, no tenía Vinicius, aventó a Rodrigo por la izquierda, es decir, yo veo a Cholo Simeone, línea de cinco, tres volantes, arriba, vengas atrás y contragolpeamos, no le veo otra. ¿Pero no será porque no le alcanza para más? ¿Juega así? Porque como dice Rodri, no tiene un plantel para jugar de otra manera. Cuando juegas sin línea de cinco, tres volantes defensivos y dos arriba y juegas atrás, perdóname, es la más sencilla de todas las ecuaciones de todos los equipos, es la más sencilla, la que hace el Cholo desde hace 10 años, para mí. El Cholo es un técnico primario. Para mí, yo te digo, no, lo respeto porque ya me dijeron que fue campeón y que es campeón de esto y campeón del otro, yo lo veo jugando igual siempre y a mí me gustaría que jugara de otra forma, de otra manera, con otras variantes, con otras variables y lo veo jugar siempre igual, por eso no soy fan, por eso estoy de acuerdo, raro, estoy de acuerdo con Mauricio, rarísimo, estoy de acuerdo con él. No sé por qué, Rodri, no sé por qué hoy Mauricio trae este afán quita técnico si ya quiere poner el reloj a contar alrededor del Cholo, si miren, es que me cuesta mucho trabajo entenderlo, Rodri, sobre todo porque si recién se le ofreció una renovación de contratos porque se piensa que hay todavía un proyecto largo alrededor de él. Pero si lleva, ¿ya cuántos años lleva? Pero, y, 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 claro. ¿Cuántos quieres, 20? ¿De un proceso de 20? No, pero te pregunto. Yo no te digo, ¿un proceso de cuántos años quieres? ¿Lleva 10? Sí, no, 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 pero Ferguson, a ver, Ferguson, Ferguson se tardó 6, 7 años, pero después se comía todo, lo ganó todo. No, 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 o sea, no, si Ferguson se quedó no fue por Terco Inesio o porque no lo pudieran quitar. Si el tipo se quedó 26 años en el United fue porque ganaba, se comió la Premier, la ganó tres años seguido, ganó dos Champions, llegaba a finales, es decir, no comparemos, por favor, por favor, los motivos de la permanencia y la longevidad de Ferguson en el Manchester United con la de Simeone en el Atlético de Madrid. A ver, ya para cerrar el tema, Rodri. Sí, pero Mauri, tampoco comparemos, tampoco comparemos, y perdona que te corte, Adal, la inversión que tenía el Manchester United, que era un equipo ganador, y la inversión que hace Gil Marín en el Atlético de Madrid, que es un equipo vendedor, ¿no? Sí, sí, pero la cantera hay que retenerla. Y lo único que ha hecho de cantera el Atlético de Madrid para retener ha sido Saúl, que mira, y Coque, que siguen todavía en el Atlético de Madrid. Han sido dos. El resto son gente, como Agüero, como Forlán, como Simao, como Falcao, que llegan, triunfan y los tienes que vender, porque es la idiosincrasia del club, del Atlético de Madrid, y hay que compararlo en todos los aspectos, que es a lo que voy, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo en lo que señala recién Rodri. A ver, hablemos de la figura, después de cómo lució a Vinicius en la final, el momento por el cual atraviesa Griezmann. Bellingham, que ya no está en plan goleador, como lo hizo cuando recién llegó al Real Madrid, pero que sigue siendo importantísimo. ¿Quién podría ser, profesor Carrillo, la figura del derbi? ¿Qué jugador? Y lo veo difícil, lo veo difícil para mañana. Sí. Es difícil. Te voy a decir por qué. Porque fue tan fácil cómo se paró Bellingham. Nadie marcaba a Bellingham, nadie marcó a Vinicius. Le ganaban las espaldas tan sencillo. Yo no le veo, por ejemplo, culpa a Xavi, de cómo él pierde las espaldas con D, por ejemplo. Y dices, caray, Bellingham, ¿qué figura, Vinicius, qué figura? Para mañana, el que veo más, Griezmann. Griezmann. Es diferente. Ok. Va a atacar. Es un jugador que se quita dos, tres jugadores de atrás. Habilita a Morata. Morata gana a las espaldas. Son dos jugadores importantísimos. Voy con Griezmann o con Morata. Voy con Griezmann. Mau. También hay que recordar el gol que hace Griezmann en el partido de la semana contra el Real Madrid. Va a una zona muy baja, prácticamente a la línea del medio campo, para empezar a ordenar. Tira dos paredes, recibe la pelota, gambetea muy bien a Chauveny y después la manda a guardar. Dentro de la inconsistencia del Atlético de Madrid, lo más consistente o lo único consistente ha sido Antoine Griezmann. Que como los vinos, que esa famosa frase, parece que con el tiempo es mejor todavía futbolista, inteligente, capaz, tanto dribla, no tendrá la misma velocidad. Nunca fue un velocista tampoco Antoine Griezmann, pero su mayor virtud ha sido lo inteligente que es. Y mañana yo creo que es el primero que va a entender la importancia del partido. Es uno de esos juegos que cuando repasemos la carrera de Griezmann, a lo mejor nos vamos a acordar del día de mañana. ¿Rodri? Pues por no repetir lo que dicen mis compañeros, que estoy muy de acuerdo, voy a decir una cosa. Yo creo que Rodrigo de Pol tiene papeletas para ser un hombre importantísimo, porque el hecho de que está en forma, es el hombre que además otorga ese balance que necesita en el centro del campo del Atlético de Madrid. Se incorpora bien arriba, ayuda en defensa, creo que es un todoterreno. Y creo que estamos empezando a ver ya desde enero de 2023 al Rodrigo de Pol, que estamos acostumbrados a ver en la albiceleste. Ojo al tema de los guardametas, lo de Jan O'Black tiene que pesar, tiene que ser factor con el Atlético de Madrid. Seguramente el único encargado de cuidar los tres postres del Real Madrid para este enfrentamiento de Copa. Bueno, para cerrar nada más el tema de los pronósticos, decías tú, Mau, es ganando el Atlético de Madrid, ¿verdad? Sí, no voy a aplicar, mañana tendré el gusto de hacer el partido junto a Mario Kempes y Martín Einstein, y muchos dicen que no hay que dar tu pronóstico si va a ser el juego. No pasa nada, yo lo voy a hacer, creo que lo gana mañana el Atlético de Madrid 2 a 1. ¿Rodri? Yo creo que va a haber empate en los 90 minutos, 2 a 2, y que en la prórroga vuelve a ganar el Real Madrid. En la prórroga vuelve a ganar, es que eso parece que se repite siempre, cuando se enfrentan el Real Madrid y el Atlético de Madrid en duelos de eliminatoria, parece que el Madrid siempre va a salir avante. A ver, profesor Carrillo, ¿usted decía entonces el Atlético? Sí. ¿De su pronóstico cuánto? ¿Qué le gusta? No, va a ganar por la mínima diferencia, pero gana, es decir, 1-0-2-1-3-2, gana Atlético de Madrid, lo veo ganando. Es un equipo, aparte la forma en la que juega le hace daño al Madrid, el Mallorca le jugó igual y el Madrid no le puede anotar, el Mallorca. ¿Por qué? Porque no manejan los espacios tan reducidos que les da el Atlético de Madrid, por eso veo yo ganar al Atlético de Madrid bien. Bien, el Atlético, que por la mínima, dijo usted, por la mínima, y creo que va a ser importantísimo para el Atlético el apoyo de toda su afición para poder impulsarles. Yo también coincido con Mario, coincido con Mau, creo que el Atlético va a ganar este, que para ellos puede ser el partido más importante de la temporada. No, sí, para el Real Madrid. ¡Gracias!